Durante la reunión del Consejo de Ministros se analizaron varios puntos, dijo el titular de Relaciones Exteriores, Héctor Lacoñata. Aseguró que el tema referente a las permanentes críticas que públicamente realiza el vicepresidente Federico Franco contra el presidente Fernando Lugo no figuró siquiera en el orden del día. Hoy dentro de la dinámica de las reuniones de ministros se ha incorporado un aspecto que es el informe del vicepresidente de la República en relación a sus gestiones que de hecho están dentro de sus competencias constitucionales ante el Congreso Nacional. Así el vicepresidente Federico Franco hoy ha informado de las gestiones que ha realizado ante el Congreso para la aprobación del préstamo de 54 millones de dólares del BIRF que se dio la semana pasada en el Congreso Nacional. Por otro lado también el acompañamiento que está haciendo al tema del Presupuesto General de la Nación año 2010 que como ustedes saben están en pleno proceso de análisis y de debate dentro del Congreso Nacional. También se ha brindado un informe a través de la vicepresidencia de las gestiones que está llevando adelante el grupo negociador de la Binacional Yacyretá que como ustedes saben hoy se reúne en zona de obras con la parte argentina en una segunda reunión avanzando en el proceso de negociación sobre la Binacional.